Bueno, pues hoy hemos venido al Parlamento de Canarias que dicen que es la soberanía del pueblo, que representa la soberanía del pueblo, porque el Ejecutivo, que es el que gobierna, tuvimos una reunión ayer y bueno, fue un poco como cuando uno se va a tomar un café, cuéntame tu historia y tengo prisa porque tengo que ir al Parlamento. No se avanzó absolutamente nada, no hubo ningún tipo de compromiso y está claro que el Ejecutivo por lo menos está con la patronal y está con continuar con este modelo turístico que tanto daño está causando a nuestra población. Ellos dicen, dice el presidente Clavijo, que ellos ya tienen una hoja de ruta, que vamos hacia el desarrollo sostenible y ese desarrollo sostenible consiste en aprobar, han aprobado ya un decreto de vivienda que va a seguir expulsando a nuestra gente de nuestros barrios porque va a permitir la privatización de miles de viviendas para ponerlas en manos de fondos de la RIC que fueron creados para crear empleo y no para convertirse en caseros, han aprobado o está en discusión todo este tema de la vivienda vacacional, que es una pelea entre empresarios, nada más para ver quién tiene más cuota turística en las islas, además de que los propios hoteleros están invirtiendo en vivienda vacacional, otro avance más para el desarrollo sostenible. Piensen que vamos camino este año, si se cumplen las previsiones de enero, febrero y marzo, a los 19 millones de turistas, es decir, 3 millones de turistas más que vamos a tener este próximo año con todas las emergencias que han sido declaradas. Probablemente más de un millón van a venir a la isla de Tenerife que ya está colapsada. Vamos a tener agua, vamos a tener energía, vamos a tener trabajo para poder atender a todos esos turistas que van a venir un año más aquí. El gobierno sigue haciendo lo mismo, acaba de dar un millón de euros para traer más nómadas digitales a la isla. Acaban de aprobar que el próximo verano tendremos miles, cientos de miles de plazas más de avión para que vengan más turistas a las islas. Esa es la política del ejecutivo, ese es el desarrollo sostenible que dice el presidente Clavio. Gracias.